Hola amigos, quiero que nos van a dar sentado, parado, agotado, este es el inicio, de esta forma es como estamos iniciando los jóvenes por parte del sonido pirata, dándole la bienvenida a toda la gente que poco a poco ya está llegando a este gran evento con la presencia de Kaka y Guzmán y su familia, por el rosa, sí señor, y la gente del señor Rafael Palma, sonido de Malibu. Así es, amigos, todo mundo arriba. No, 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 no Miren, 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 miren cuando me Beautiful Para los babas me y gentes como era cualquiera ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 A mí mi humanito, que sean de la rueda, papacito, que sean de la rueda Todos los pongan alli, va a comer taca, 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 taca ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho gusto para el bebé, juega como de creación, que estoy viviendo en vivo, en el choc. Juega más, nada maldito. Tenga ese sabor, todo muy rico. Vamos a bailar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!